Siete AM Un libro leeré, o tal vez dos o tres O en mi galería algo pintaré Guitarra, tocote, correo, ya no sé Yo cuando empezaré a vivir Rompecabezas, dardos y hacer galletas Papel, noche, ballet y algo de ajetrés Alfarería, ventriloquia y velas Estirar, dibujar, o trepar, o coser Los libros leeré, y el rato hay que pasar Y pintar algo más Encontraré un lugar Y mi cabello cepillaría, cepillar Pero al final siempre vuelvo aquí Yo me pregunto, pregunto, pregunto Que cuando empezaré a vivir Las luces que deseo contemplar Cada año en mi cumpleaños están De dónde son Ahí quiero huir Quizá hoy mi madre Me permita Ya salir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!